Más negociación, menos ninguno, chivite, negocia o divite, chivite, negocia o divite, subida de salario, bajada de ratio, subida de ratio, subida de ratio. Desde la Plataforma 03 de Navarra, llevamos años denunciando el maltrato sistemático que sufre el primer ciclo de educación infantil. Siempre nos hemos mostrado dispuestas a trabajar junto al resto de agentes implicados en el 03, pero está claro que no se nos ha tomado en serio, así que entendemos que esa vía se ha agotado y nos vemos obligadas a movilizarnos para que nos escuchen. Son demasiados años soportando condiciones laborales más que precarias, unas ratios excesivas, inhumanas, insoportables y peligrosas, y las grandes dificultades de financiación para muchos ayuntamientos. Modo herrimatuan, naidutaz pimarra, aurreskolan afarrek daukaten lizkarra, naiz etxigarriaden konflikto zarra, urte berrian ere aipatu beharra. Toperaino igota ratioen langa, horri geitu soldata duinen demanda, eman aio mentza aio gero haritsan da, baina iraganeko baldintzak izan da. Aurrak erdigunean jarditzagun txapo, baina marroia beti ezitzaientzako, deno nobe beharra harturikaintzako, lan baldintzadu iñak aurreskolentzako. El mantenimiento íntegro del ciclo, junto con el valor pedagógico de las escuelas, es un patrimonio al que no vamos a renunciar fácilmente. Hoy es el primer día de muchos que vendrán en los próximos meses, hasta que nos escuchen. Por lo tanto, exigimos duplicar el personal de las escuelas infantiles como opción para bajar las ratios, manteniendo la oferta de plazas, acercándonos así a las ratios recomendadas por la red de atención a la infancia de la Comisión Europea. La subida de los módulos de financiación que establece Educación, que se tengan en cuenta la antigüedad de las trabajadoras, las sustituciones, las subidas del IPC y el gasto real de los ayuntamientos, y el abandono de la propuesta de implantación de aulas de dos años, porque es una medida antipedagógica y antinatural, que además fragmenta el ciclo y no se adecua a las necesidades de las criaturas de esta edad. En la situación actual, desde la Plataforma 03 de Navarra, no descartamos la convocatoria de una huelga indefinida, como último recurso ante el ninguneo del Departamento de Educación y del Gobierno de Navarra. ¡Por unas escuelas infantiles dignas! ¡Rádia, gente! ¡Soldata, vivo! ¡Rádia, gente! ¡Soldata, vivo! ¡Rádia, gente! ¡Soldata, vivo! ¡Rádia, gente! ¡Soldata, vivo!